Es distinto porque los futbolistas nuestros y de ellos son distintos. Era un partido de Champions y bueno, este es un partido de Copa del Rey, de cuartos de finales, todavía falta mucho para la final y está claro que el ambiente va a ser un ambiente muy bonito, como siempre se da en estos tipos de encuentros. La verdad que haber encontrado tanto al Madrid y al Barcelona correlativamente en Copa del Rey, para mí es muy bueno porque lo único que te hace es mejorar como equipo. Siempre decimos con Burgos que lo mejor que nos puede pasar es jugar más seguido contra ellos porque es la única manera de acercarte a la realidad de poder competir definitivamente, más allá de que es muy complicado. Ya el año pasado jugamos infinidad de veces contra el Barcelona, con el Madrid también en la Copa, lo encontramos en la Champions, este año arranca hasta enero de la misma manera y bienvenido sea, yo creo que enfrentar a los mejores y vos le podés dar vueltas que quieras. El otro día en el Bernabéu empezamos y a los 30 segundos ganábamos 1 a 0. O sea, el fútbol es bien esperado, puede cambiar todo por una expulsión. La verdad que por más que vos sí plantees una idea, está claro que vas atrás del resultado del primer encuentro, como siempre lo digo, y hoy nosotros estamos yendo detrás del resultado del primer partido. Así que esperemos acomodarnos en el encuentro y bueno, repito una vez más, sabemos qué partido necesitamos hacer y vamos a ir a buscar ese partido, eso seguro. Yo creo que hay que vivir cada minuto como si fuese el último de partido y en esa sintonía vamos a estar más cerca del objetivo que todos queremos. Si jugamos cada minuto, desde el primero hasta el 95 y si hay más todavía, ningún problema, hay que jugarlo de esa manera, pensando que contra ellos es inevitable ausentarse un rato del partido. ¿Por qué? Porque tienen todas las virtudes que obviamente ya destacamos en infinidad de veces que lo hemos enfrentado.